mira esto mira esto ¡Luna! debes ser maldita de ti ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¡Luna! ¡Luna! ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Bájese! Daylight Daylight Oh my god She came down, she took the pillow and went up again Seriously ¡Luna! Oh my god ¿Estás muy guapa ahí? ¡Ay qué guapa Dios! Verdad que es tía ¡Ay qué guapa! ¡Nos de los días! ¡Ay lo que te cuapa! ¡Ah lo que te cuapa! ¡Ay lo que te cuapa!